El presidente del Consejo para el Desarrollo de Monseñor Noel, Ignacio García Ovalle, manifestó que con el apoyo del presidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, la institución dará terminación a varias obras y construirá otras que beneficiarán a la población. El presidente del Consejo y gobernador de la provincia anunció que entre las obras más importantes que se les dará terminación, se encuentran el acueducto de Bonao y las edificaciones de la excesión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras. Y cuando hay problemas, hay una institución en los países que tenemos que tener todos los que decidimos sacar de abajo para que se diga adelante. Yo creo que nosotros vamos a sacar consejos adelante, vamos a presentar el proyecto. Ya el presidente de la República nos prometió 300 millones de pesos para consejos, le pedimos 500. Y es que también, por lo tanto, el presidente de la República, trabajar en el producto, ya estamos en un año que llora para reiniciar los trabajos que quieran para eso, y abrirle toda la fundación. Yo creo que este es un año de reto, pero va a ser positivo para el Consejo y para la operación, y para el gobierno que acaba de hacer. Gracias. Indicó que a pesar de la crisis económica que está viviendo el mundo en los actuales momentos, espera hacer un buen trabajo al frente tanto del Consejo para el Desarrollo de Monseñor Noel como de la Gobernación, en beneficio de las personas de escasos recursos económicos de la provincia. En una producción del periódico resplandor.com.2 de Estebonao para el Mundo, en cámara Arquímedes Luna, reportó Josely Luna. Gracias.